muy buenas chicos como están sean bienvenidos a sus amigos estamos en el capítulo más de games in impact chicos y el día de hoy vamos a hacer el unboxing de por aquí nuestra cajita de las figuras de games in impact como siempre chicos quiero mostrarles algo nuevo recuerden que en este caso son las figuras que vamos a sortear vale no sé lo que hay en la caja vamos a ver lo que hay dentro vamos a ver si lo que compramos vale la pena vamos a ver si realmente la imitación es tan buena como la real obviamente sabemos que tu alimentación va a tener sus fallos lógicas etcétera vamos a hablar obviamente pelado y sin señas de lo que vamos a ver aquí y recuerden que las figuras que están aquí son dos de las que se puede sortear recuerden que usted si participa en el sorteo para poder participar en él tiene que estar suscrito nuevamente en twitch en nivel 1 o estar suscrito en youtube en nivel a pájaro aventuro que es el de nivel 2 las figuritas tienen arroz de un costo entre las dos de alrededor de 50 a 60 dólares vale aproximadamente 30 dólares cada una vale y la suscripción está costando aproximadamente 15 creo que 5 dólares 5 10 exageradamente vale dicho lo anterior recordemos que nuevamente son unas figuritas de imitación así que bueno tan buenas probablemente no lo sean así que ya os quito la duda por ahí de esa parte bien vámonos ahora sí yo sé que ustedes quieren ver las figuritas vámonos así como ya después obviamente para el ganador le daremos las bases recuerden que tiene que estar también suscrito al disco porque está bajito en la cajita de comentarios o en la cajita de información del vídeo donde usted podrá pues bueno obviamente reclamar su premio vales de que lo contrario si no está usted en el disco pues no vamos a tener la motivación de cómo buscarlo a menos que usted tenga alguna manera de cómo lo contactemos y obviamente vamos a hacer un vídeo hablando sobre la persona que ganó pues básicamente la figura y él podrá escoger una de las dos bien chicos ahora sí voy a cortar esta partecita del vídeo para que obviamente me enfoque en poner la cámara donde están las figuritas y usted las vea correctamente así que nada vamos a abrir la caja vamos a darle con nuestras prácticas herramientas tenemos aquí la el cuchillo y tenemos la tijera vale así que venga a darle vamos a destaparla por aquí vamos a quitarle el sello venga quitamos el sello vamos a cortar por acá vean usted vamos a guardar por aquí venga corta corta venga no corta vamos a darle por acá algo más abrimos y bien ya logramos quitarle la cinta vamos a ver qué tenemos adentro vamos a quitar esto de aquí de la mesa venga vamos a abrir las figuritas eran buenas no serán buenas que te darán no lo sé vamos a sacar esto por aquí vaya que pesa si os puedo decir que en este caso las figuritas cuando a mí me llegaron yo comenté en el chat cuando las mostré pero no las había obviamente has hecho el unboxing mostré que eran unas figuritas bastante pesadas vale vamos a ver por qué razón son tan pesas vamos a sacar esto por aquí vamos a venir obviamente recordemos que tenemos las dos por lo cual puede ser que la caja venga un poquito de despropiada porque igual pues bueno no vienen unas cajas tan originales por aquí os cayó se cabe carla espadita vale una espadita por ahí salvaje aquí tenemos pero aluminio y este otro que viene acá creo que es aire bien chicos así es como viene hoy traen unas cosas papeles acá que serán estos papeles póster o hasta póster nos regalan en el tiramos la cajita por allá la caja como siempre sale volando nosotros estamos la caja las casas muy importantes chicos hay que guardar mira lo que guapo son las cajas de los personajes venga como se ven antes de que os muestre a este y aluminio esta es la caja en la cual deberían de venir originalmente los personajes que estamos comprando como pueden ver es una caja bastante bonita todo ese culazo rico culazo de a éter vale tenemos aquí otra vista del grito de éter tenemos aquí otra vista de cómo se debe ver el personaje lo que debe traer y nada pues vemos por debajo que tiene una figurita obviamente esto se puede armar así tranquilamente bajamos esto para acá esto por aquí y podemos dejar la cajita pues básicamente puesta para que se pueda llevar esta figura y nada vamos a dar esta cajita por acá para que no nos estorbe vamos a mostrar la de lumine por aquí tenemos la de lumine ve miren aquí estamos bien ahí está ahí está es la lumine recuerden que este es la lumine que debe ser la ideal que debe venir en la caja pero recuerden que la de nosotros pues ya checamos internet que no va a venir completamente igualita bien ahí está vamos a dejar la caja por aquí y vamos a lo importante empecemos por la peor de las figuras que obviamente yo investigo un poquito y en este caso era la figura de lumine aquí está la figura de lumine así es como viene en esto empaquetado todo feo así envuelto nos cae vale cuidado que lo acabamos de romper vale sacamos a la lumine no viene por piezas viene una sola pieza al parecer dejamos esto por acá para no confundir la de este el canal de lumine para luego guardarla y esta es nuestra lumine como pueden ver es de un tamaño bastante grande vamos a bajar la camarita un poco para que usted pueda verificarla y verla bastante bien ahí está la lumine vale aquí tenemos a nuestra lumine bien tenemos su espada por aquí está la espada vale esta vaquero de este lado y creo que va no porque si activa la espada venga ahí ponemos espada en buena bien como podemos ver y sentir sobre todo sentir quiero que escuchen esta parte esto es lo que parecía pesado vale vale es de un mental como pueden escuchar bastante pesado vale ahí está el micrófono captando la señal vale de mi audio si bien se escucha un poquito raro porque obviamente estoy bastante lejos del micrófono vale podemos ver que la figura si acaso si yo lo observo voy perdón que se mueve la mesa si acaso lo único que puedo quitarle con respecto a el personaje porque esto también se quita vale se puede sacar aquí esta es la base la puedo poner ahí vale si acaso lo único que puedo quitarle viendo lo min es que si la veo de trasera así vale prácticamente es lo mío no hay diferencia con la original la espada está bien diseñada tampoco es que sea una espada de cinco estrellas ni una espada tan grande y otro detallito bueno es que quizás la cabeza viene un poco quemada obviamente en este caso es una figura de imitación aquí podemos ver que viene un poquito quemada de colores tampoco es que sea la gran panacea vale otro de los detalles que no me gustó serían los ojos en el caso de lumín esto ya lo había comentado en algún otro directo que los ojos están así como que parece un fadet cualquiera así como que no sé bien raro y obviamente no trae fondo vale obviamente no voy a enseñar esa parte porque me banean seguramente por el vídeo pero no trae pantaletas la chica viene así como la trajo dios al mundo en la parte de abajo por lo cual nos voy a enseñar esa parte está en buena aquí ponemos aquí el pie y acá trae otro donde embona jalamos para acá y así nos queda nuestra lumín y os decidís por lumín aquí está la lumín que pueden tener repito no es la lumín más 100% fiel a la original del juego exceptuando por esos detalles en la parte de abajo pues no se ve no pasa nada este el fondo de aquí de su cola de su cuchita tampoco que se ve el pelito está un poquito despintado así que tampoco es que sea mal digamos que los ojos pues serían tres cosas diferentes serían dos cosas malas lo que son los ojos y lo que son la cosa de la parte de abajo vale los colores eso sí están bastante muy 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 bien si hablamos en términos de un porcentaje de cero así en cuanto le daría hasta lo mismo le daría un 80 solamente por las dos cuestiones de la cara y que pues bueno no trae pantaleta vale que debería traerla para que no se vea tan original un chorcito recordemos que de luminos y alguna vez usted ha sido un puerco sucio ya ha visto sus pantaletas pues sabe que trae un chorcito en la parte de abajo en cuanto a las armas el decorado las alitas estas son sencillas vale no es que sean unas alitas que digamos por otro que alitas vale hay como pueden ver se doblan espero no romperlas vale creo que está se puede hablar más pero no nos voy a estudiar más nos vaya a romper está bastante bien la cabeza está bastante bien como pueden ver la estoy apretando para que usted vea miren es una cabeza rígida bastante dura el cuerpo las manos esto es algo que tengo que mostrar para quien quiere escoger la mina que estoy haciendo bastante fuerte y no se mueve vale la postura de la espada es bastante buena se agarra bastante bien del personaje aquí está mira para que se lo vea vale se agarra bastante bien es una espada que está bastante bien hecha tampoco repito es que sea una espada muy grande que sea una espada muy diferente no sé si 100 por ciento será igual a la del juego pero bueno da el gatazo así que tampoco es que me voy a quejar y es bastante grande es una figura bastante alta yo soy una persona que mide dos metros miren el tamaño de mi mano dos metros hay cabrón una persona que mide un metro ochenta y uno vale así que ya os digo que mi mano es bastante grande miren el tamaño la mitad de mi cuerpo prácticamente así que vean el tamaño de la figura casi 30 centímetros y pesa si usted agarra esto miren qué tan rápido cae pesa la figura pesa vale no es una figura que hicieron así nada más porque si con material pero es un material bastante bueno si acaso son los únicos detalles ahora sí chicos dejemos de hablar de la feita de lumín y vamos por el papucho en este si se han lucido al parecer es el que más se parece de hecho yo había comentado también en otro stream aquí tenemos a éter vale vamos a dar esto está en su cajita de hacer las cajas igual también dan el gatazo como pueden ver por toda la de lumín vale aquí metemos esto acá aquí entra esto aquí sobre todo la de lumín da el gatazo miren el gatazo de que bueno la cajita pues puede ser en la real ahora veamos a éter vamos a quitar tantito la cajita ahorita se las pongo juntas vamos a quitar alumín vamos a poner por acá alumín para que no nos estorbe aquí vale y vamos a ver a éter vale este es a éter quiero que usted lo vea vale quiero que usted lo aprecie os voy a acercar quiero que vean los diseños los colores obviamente en el stream se van a ver distintos a como se ven en la vida real se pierde un poquito los colores en el stream pero la vida real grame que la calidad visual es extremadamente extrema vale cuando digo extrema es porque no es cualquier como tal que ya lo hicieron con una con una calidad de materiales feos no es bastante bueno igual sigue empezando igual que lo min la base es bastante pesada vale el aéter creo que no se puede quitar si el aéter no se puede quitar creo si se puede no sé cómo hacerlo vale no me voy a arriesgar a quitarlo voy a dejarlo ahí el material de esta parte que trae aquí que es como una señal como pueden ver se mueve pero es un material bastante bueno es un material que da el gatazo de que es madera pareciera madera obviamente la pintura es bastante buena quiero que la vean de cerca es una pintura bastante buena no es una pintura que hayan sacado así nada más porque si no claro repito en el vídeo no le hace justicia pero en la vida real yo quisiera mandarles a lo mejor alguna foto a veces las mando más tarde y es completamente en la del juego así se los digo se parece completamente al juego si bien repito tiene sus detalles pues no es una figura al cien por ciento real tenemos real que no es oficial si no es una imitación por lo cual tiene sus defectos bien tenemos su espada esto si no lo compare si era la misma espada no es diferente vale la espada de aéter viene con dorados con tonos dorados esto tampoco lo había notado yo tiene con tonos dorados ustedes díganme obviamente en los comentarios y solamente la espada de aéter es solamente dorada y la de lumín no trae colores vale solamente los arcillos de en medio bien volvamos a la lumín su espada porque no se va a enojar la niña vamos a darle a éter su espada vamos a ponerle su espada de ter que es de este lado señora de ter agarre me agarre me la espada por favor ahí está la espada de ter si queda un poquito suelta a ver si logro ponerla bien ahí está ahí ensambló bien espada ahí está con su espada éter cosas malas que le puedo ver a la figura vale no pude sacarla y no me quiero arriesgar tampoco no pude sacarla en teoría debería poder sacarse de la base pero parece ser que no solamente lo me parece ser que es la única que se puede sacar la base así que bueno en ese caso a éter pues no viene en cuanto a la cara si hablamos de la cara o la pongo lo más cerca posible para que usted la vea perdón que yo tengo tengo pulso maraquero se me mueve todo prácticamente pueden ver que la cara pues prácticamente si es el aéter un 95% de la cara vale es completamente la de ter del juego ya digo que soy muy delicado para escoger este tipo de cosas y detalles me molestó por ejemplo la de lumín pero bueno ya me la comí no pasa nada si yo la veo por detrás me imagino que la lumín real así que no pasa nada cosas de aéter nuevamente la carita los ojitos les doy un 95% es de las dos figuras es la que mejor y está si en términos de que éste es verdad vaya a escogerla es la mejor de las dos aquí están las dos a éter como pueden ver también en la parte de atrás como lumín vienen bien diseñados vale vienen bien diseñados traen sus bordecitos bastante bien trae un coloreado bastante bueno que parece real se parece mucho al juego repito a lo mejor y yo porque estoy ilusionado en este momento no logro ver algunos detalles más quizás a éter aquí en el peinado en esta parte de aquí se ve un poquito descolorado repito las figuras viajaron temperatura etcétera además vienen en unas cajas pues que no son 100% herméticas como ya pudieron ver por ser imitación el piso sobre todo lo más importante de esto el piso el diseño desde el de los stats están donde están parados es completamente risorio sabes como si tuviera una figura quizás bueno no puedo compararlo una figura oficial porque no tengo una oficial pero la pel acabado es del gatazo vale o sea si hablamos repito de perder el 100% del valor de lo que va en la figura que bueno investigando internet sé que vale un poquito más de 3000 pesos hacia arriba las dos originales éstas nos valen el 10% de lo que se valen de las que los originales valen tienen un tamaño bastante grande los colores son bastante buenos repito quizás son un poquito opacos diferentes me imagino que lo del original porque no pueden ser 100% igual recuerden que son copias y pues tampoco pueden ponerlo al 100% igual aún así considero que la ether cumple con un 95% de la copia un 95% les estoy hablando que es prácticamente la misma figura obviamente no trae los derechos de mi hoyo etcétera placas 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 lo que usted quiera llamarle así que nada chicos estos son los dos personajes de genshin impact aquí los tienen en pantalla aquí tienen sus cajas si usted quiere verlo aquí lo puede ver al ladito como se debe de ver y aquí tenemos alumín de cómo se debería ver un detalle curioso y que bueno me ha llamado la atención es que podemos juntar a éter y alumín de cierta manera en que a éter le pone el brazo así hermanita que anda vale y pueden ponerse juntitas si bien no quedan juntas porque no fueron diseñadas para caber así que pueden quedarse juntitas vale y dar el gatazo de que bueno están los hermanitos ahí echándose las porras así que nada chicos espero y haya gustado este unboxing recuerden que para suscribirse y en uno en twitch y el para el viajero en youtube por el costo de aproximadamente 5 dólares y tuviera que escoger escogería éter y ajusta lo mil y la quieren ver por detrás da el gatazo vale si ponemos alumín en esta postura hacia atrás y usted los mira por detrás es a éter y lumín al 100% obviamente repito con los detalles que ya mencioné y no voy a seguir mencionando porque me repito así que nada me despido chicos muchísimas gracias por haber visto el unboxing yo seguir nos vemos hasta la próxima un abrazo un beso y les deseo mucha suerte a aquellos que vayan a participar y vayan a ganarse una figura y un dato antes de irme y despedir el streaming contestando la pregunta que me mandó por si yo es alrededor de 400 pesos mexicanos estamos hablando de unos 15 veces no como unos 30 dólares aproximadamente más o menos vale más o menos entre 25 35 dólares dependiendo donde la compre puede costar más puede costar menos vale para mí me han costado alrededor de 30 dólares cada una con lo cual es un precio tampoco no es que digamos a comparación de los 300 dólares que puede llegar a costar la figura original por 30 dólares en la éter está 95% 9.5 igual que el original o sea se ve como una éter del juego si usted lo compara con una éter del juego y una vez en este caso la figura y yo no tengo la comparación aquí se ven 100% igual la lumín si me deja que desear por cuestiones que ya mencioné y no quiero seguir mencionando y me voy a despedir chicos el día de hoy diciéndoles que bueno tengan mucha suerte recuerden que aquellos que se suscriban en el mes de noviembre y en el mes de diciembre tienen doble oportunidad para participar máximo en él sorteo recuerden que también para poder ganar tiene que meterse al disco vale donde vamos a pues obviamente tener el acceso para hablarle a los ganadores de eso recuerden que también cuando termine el día 10 de diciembre el sorteo vamos a hacer un vídeo donde vamos a declarar obviamente donde se hace el sorteo en vivo quien ganó en este caso la figura de la figura que elija recuerda que puedes poner por un mil o puedes escoger a éter obviamente estas están abiertas yo ya no las voy a mandar estas dos mandaremos hasta su dirección de usted una de las dos vale comprar en la misma tienda donde compré estas dos vale y mandaremos una la que el ganador elija y chicos como última nota y ya le estoy dando vuelta a esto ya no quiero que se me alargue el vídeo ya casi 20 minutos si logramos conseguir la meta de que juntemos alrededor de la misma cantidad de gente suscrita por el valor de una de las dos figuras vamos a sortear una segunda figura que va a ser una incógnita es decir vamos a escoger una figura al azar con las personas que obviamente me apoyan en mi string y están siempre conmigo mis moderadores escogeremos una figura al azar y obviamente escogeremos en el sorteo una persona nuevamente al azar después de haber entregado ya una u otra al ganador y ese se va a llevar una figura sorpresa de games in impact de qué va a ser de qué personaje va a ser no lo sé pero se la va a llevar hasta su casa y obviamente también vamos a contactar y vamos a entregar siempre y cuando podamos juntar la meta así que chicos consiguen gente que se suscriba al canal si conseguimos el precio de suscripciones para el precio de lo que me costó una de estas figuras mandaremos otra sin importar el costo y obviamente el costo no lo vamos a revelar pero debe ser el mismo costo de la inversión de una de estas figuras así que yo siempre me despido si me preguntan si tengo otras figuras si tengo pero no las voy a mostrar en este vídeo porque realmente el vídeo está hecho para lo humilde y a este 20 minutos chicos yo me voy en este vídeo continuó con el streaming y nos vemos en la próxima bye